Las noticias de Sauce son una presentación de Credit Compra Sauce. Por consultas comunicate al 2294-2284. Donde nos hemos sentido muy bien y bueno, esperemos que lo que tenemos para ofrecer a ustedes, a Fernando González, que es el presidente del Centro Comercial de Pando. En 1998, que dice ahí, donde hay intereses comunes y posibilidad de aunar esfuerzos en procura de objetos. Es de que, bueno, lo llamamos a esta propuesta, la discusión entre las gremiales empresariales, el Pichete y el gobierno. Todos conocen el sistema de las ocupaciones en las empresas, pero todo en la OIT. Es importante que cada empresa esté afilada. Bueno, porque las gremiales empresariales no son un club de amigos, más allá de que muchos seamos amigos. No somos un club de beneficios, sino que somos el que empieza por ahí abajo, es la empresa. Es la organización empresarial. Después viene la... Por último, todo termina en la OIT, que ustedes sabrán. El sentido de pertenencia, el ser una empresa. Pero además el tener los mismos problemas y los mismos... Porque somos de acá y te conocemos bien. Sabemos lo que verdaderamente necesitan vos y tu familia. Por eso, la cuotita de Credit Compras es la manera más conveniente de conseguir el efectivo que necesitas. Por ejemplo, llévate 18.000 pesos en 18 cuotitas de 1956 o 25.000 pesos en 20 cuotitas de 2.286. Acercate a cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 2292-2700. Credit Compras. Bien cerca tuyo.